Frase de mamá colombiana, yo lo hago es por su bien. Hágame el mal, má, hágame el mal, de verdad. Si ese es el bien, quiero conocer el mal, de verdad, que sí, de verdad. ¡Parse! La mamá, rayada, mi mamá es, 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 es mamá es que dice una cosa, pero hace en otra, parcialo bien, rayada. Me acuerdo, llego yo a la casa y mi mamá va riendo, yo, mamá le ayudo y ella me dice, no, no, mío, tranquilo. Me quedo yo en la puerta de la casa afuera escuchando y arranca ella los gritos, a uno como no le colaboran en esta casa. Para si uno no entiende a la bababa, tómese ese chocolate, mamá, ese chocolate está todo caliente, tómese eso rápido, a ver, mamá, es que me quemo, pruébelo. Y que decía mi mamá, hay donde yo me queme.